y los deuda chicos ya estamos aquí bienvenidos a un nuevo vídeo de que sangre ya venimos a cinetics vamos a ver qué tal qué tal qué tal qué tal y pues vamos a ver avatar 2 cuando vamos a grabarles ojalá nos permitan grabar dentro del cine así que vamos allá chicos si nos dejaron grabar en cinetics pero tuvimos que quitar el fondo del audio porque tenía música y genera el copyright y pues no nos conviene entonces van a disfrutar de una bella canción de tiktok bye con voz económicos estaba tan emocionado que cinetics estaba totalmente vacío y pensamos que íbamos a ser las únicas personas pero grandes sorpresas nos llevamos después continuamos boletos en mano esperando se demoró casi cuarenta minutos para entrar no 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 sorpresa no seremos los únicos jajaja no 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 שנ no recuerden que cinetics está ubicado en la plaza orquídeas coatepec eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de más de 3 horas. Recuerda que antes de las 2 pm, la entra cuesta $37 pesos. ¡Holi! Estamos aquí en los tacos besos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venimos a comer después de 3 horas de estar soltados y tenemos hambre. Tres horas de película. Pero está muy chida, la verdad. Vale la pena. Sí, sí, vale la pena. Contexto, aquí dejaremos una fracción. De hecho. Está muy chida, muy chida. Sí vale la pena verla. Ajá. Y pues tenemos mucha hambre y queremos tacos. No sabemos qué pedir en una taquería, la verdad. Está muy chido el lugar. Podemos ir a comer acá. Si les gustó el video, like y suscríbete. Y si no, también. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!